Bienvenidos a Aprende con Mónica una semana más Hoy vamos a aprender a rumba la gusaina Yo lo voy a tocar todo con picados Porque quiero conseguir un efecto cortante, seco Si no queréis ese efecto podéis sustituirlo por batementos tranquilamente Primera parte Mónica una vez Segunda parte Mónica una vez Mónica una vez